Los presupuestos generales del Estado han sido tumbados debido a la enmienda a la totalidad que ha contado con los votos de Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra, República y PDCAT. El final de la legislatura se precipita y Pedro Sánchez deberá fijar una fecha para convocar elecciones generales. Sus varones territoriales insisten en que no se va a coincidir con las ya convocadas, es decir, las locales autonómicas europeas. Así que tendrá que arbitrar una fecha con sus presidentes autonómicos para fraguar un bloque porque, de lo contrario, algunos de estos mostrarán su disconformidad. El 28 de abril es la fecha que el presidente del gobierno baraja como más propicia, aunque tendría que valorar que el arranque de la campaña electoral comenzaría en plena Semana Santa y que se situaría cerca de la publicación de la sentencia del juicio a los acusados por el proceso. Esta es la fecha que seguramente prefieren los presidentes socialistas autonómicos porque, de producirse un voto de castigo, este requería directamente sobre el propio candidato a la presidencia y no sobre ellos. A favor, Sánchez tiene los datos de los ondeos electorales, que lo sitúan como la fuerza más votada y la supuesta movilización del voto de izquierda ante el crecimiento de apoyos en el bloque de derechas. Además, permitiría que sociológicamente el PSOE recuperase parte del voto de izquierdas que el descenso de Podemos se deja por sus problemas internos y, a su vez, captar parte del votante progresista moderado de Ciudadanos que no se identifica con la asociación que ha llevado a cabo con los partidos de derechas. En contra de esta fecha tienen la premura de la cita y los posibles datos demoscópicos no publicados internos que no conocemos ni conoceremos. Otro escenario sería la convocatoria en otoño, pero esta fecha más lejana acusaría más el desgaste de la labor de gobierno y no está bien vista por las territoriales, ya que se les deja en la primera línea de fuego electoral. El viernes saldremos de dudas, mañana concretamente, y sabremos cuáles son los planes y la estrategia elegida. Aunque, siendo sincero, y estando Iván Redondo por medio, puede pasar cualquier cosa. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 915. Hoy es jueves, vamos a hablar de elecciones, de las fechas que mañana ya se darán a conocer, supuestamente, según ha adelantado hoy en una entrevista radiofónica la ministra de Hacienda, pero también de otros asuntos importantes, asuntos como el que vamos a tratar de limpieza o del reto demográfico. Para ello, tenemos en nuestra mesa de diálogo a Pepe Pérez Garrido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Buenas noches, amigos. Una semana tranquilita, aunque debo de reconocer un fallo que tuve el jueves pasado, luego hablaremos de ello. Ah, después hablaremos de ello, hablaremos de ello. Ciertamente porque vamos a hablar un poco de la organización, el vivero, que sigue siendo actualidad. Miguel Ángel Herrera, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, por aquí. Otro jueves más. Que no es poco. Picoteando. Picoteando. No hemos dicho nada y contentos por lo de anoche, ¿verdad, Miguel Ángel? Muy bien, aunque sufrimos mucho. Sufrimos. Es el primer tiempo, pero bueno, bien. Yo estoy cansado. Un equipo que, aunque joven, tiene empuje y ganas y fe, sobre todo fe. Una media de 24 años. Sí, sí, sí. Saludamos en este jueves, también damos la bienvenida a Publio Galán. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fran. ¿Cómo has tenido la semana? Yo creo que está siendo intensa. ¿Intensa? En lo laboral, pero también en lo geopolítico. Está siendo una semana muy intensa. Vamos a ver cómo acabamos. Totalmente. ¿Y en lo jurídico? También, también. Hablaremos de todo ello, como decimos al final, entre los temas que vamos a tratar en esta picota. Pero antes hemos de hablar de la inversión que la empresa adjudicataria de limpieza, FCC, ha presentado en la mañana de este jueves junto al alcalde de Mérida y el delegado de limpieza. FCC ha invertido 1.050.000 euros en nuevo material, nueva maquinaria, entre ellas una barredora para las calles, concretamente para el acerado. Van también incluidas 170 papeleras y 80 nuevos contenedores de carga lateral, además de sopladoras y otras herramientas útiles que, como decimos, han sido presentados. También se ha adelantado que ya está realizándose el proyecto técnico para los contenedores soterrados que se van a instalar en dos zonas, concretamente, de la ciudad. Una de ellas, la calle Graciano. Pronto comenzarán las obras para esos contenedores soterrados. Y en este sentido, el propio representante de la empresa, Antonio Rodríguez, de FCC, ha adelantado que los vehículos también cambiarán a lo largo de los próximos años. Los vehículos que se utilizarán a limpieza serán eléctricos totalmente, o híbridos, y dejarán solamente los de combustible fósil. Los jubilarán, por decirlo de alguna manera. Un millón cincuenta mil euros. La pregunta que ponemos a debate en esta picota es si, precisamente, con esta inversión importante que va a realizar la empresa adjudicataria, los más de cien trabajadores que dice tener en plantilla, son suficientes para garantizar la limpieza en la ciudad. Dicimos esto porque, si recordáis, la pasada legislatura, el contrato de limpieza se redujo en tres millones de euros. De los nueve que costaba, se redujo en tres y quedaron en seis millones de euros. Y hay quejas de que, sobre todo, en algunas zonas de la ciudad, en los barrios, la limpieza deja que desear en algún sentido. Público, ¿qué opinas? Pues yo, mira, creo que con el tema de limpieza es un asunto que, básicamente, es cuestión de dos partes. El ayuntamiento puede poner todos los esfuerzos y, por mucho dinero que se pongan, muchas empresas que estén, falta también una parte que es la colaboración ciudadana. O sea, si los ciudadanos, a su vez, no asumimos ese compromiso, es decir, tengo que tener limpia mi calle, tengo que tener limpia mi barrio y tengo que colaborar en ello. Incluso también, vamos a llamarle, educando, aleccionando a algunos vecinos que no tienen unos comportamientos tan ejemplares. Es cuestión de que el ayuntamiento siga haciendo inversiones, desde luego son de agradecer, porque se nota que hay una, digamos, una preocupación por el tema. Pero que tenemos que los vecinos también poner de nuestra parte. Es decir, si queremos nuestros barrios limpios, tendremos también que hacer nosotros algo. Eso es un poco las dos vertientes que yo veo de la cara. Es verdad que hay algunos barrios que muchas veces se notan como más descuidados temporalmente, pero eso es puntualmente. Yo creo que, al final, la empresa lo está haciendo bien. En general, está manteniendo los puestos de trabajo, que es otra cosa muy importante, que yo creo que también hay que alabar. Independientemente de esta otra función que creo que a todos nos afecta, que es los vehículos tradicionales, los que van con combustibles fósiles, al final producen más ruido. Y es normal que en el modelo que tenemos de avanzar a esta sociedad, hacia la economía verde y circular, está también el cambiar a híbrido o a cambiar a eléctrico, para que sean menos ruidosos y más eficientes y no contaminen. En el ayuntamiento hay que decir al alcalde, concretamente, que están negociando una mejora del contrato. No, evidentemente, dicen que no va a ser una cuantía importante, porque no está el ayuntamiento en disposición de poder realizar mayor gasto en este concepto, pero que sí van a tratar que con esa mejora, pues, mejore la limpieza de las calles. Miguel Ángel. Bueno, pues esto te copio todo, pero Mérida está sucia y no es culpa de decir, la gente te da mucha culpa, el que sea un incívico lo va a seguir siendo, y eso va a ser complicado con educación, con pedagogía, con todo eso, pero Mérida está sucia, la gente tiene que dar paseo por la ciudad, por los barrios, por algunas zonas, y voy a poner una pequeña, esta semana me han mandado varias fotografías, yo no sé de qué es la competencia de las orillas del río, no sé, ya que... La orilla supongo que será con federación. Pero es vergonzoso como está la orilla del río Guadiana, con botellas. Es confederación, ¿no? Es vergonzoso. Hay una fotografía de pescadores que están... Y claro, Mérida está sucia y Mérida está muy mal cuidada, en el sentido ese de limpieza. Ahora, lo que siempre pasa es igual, porque mira que yo nos vamos a cansar de elecciones, pero yo creo que es que tiene que haber una elección cada año. Para que fomente invierta, para que salga la noticia de que se va a gastar dinero, y con diferencia de los trabajadores, para decir lo que quieran. Yo os puedo asegurar aquí que no todas las noches se le cogen la basura. No todas las noches se le coge la basura. Todas las noches se recoge la basura. Otra cosa es que en algunos sitios a lo mejor no se puede recoger. Me decir, en todos sitios. Por matizar, ¿eh? En todos sitios. Y no lo sé, yo no tengo la otra base. Y muchas noches, el contenedor de esto, de video, de basura, de plástico, o de papel... Hay veces que están llenos y se han pegado dos y tres días sin recogerlos. Y son quejas que nos han llegado. Luego, que no me digan qué es que digo, que son quejas que han llegado, y tenemos gente que lo ha visto, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con todo lo que sea. Si estas mejoras, es para eso que os he dicho, maravilloso, pero que se cumpla. Yo, como soy el defensor a ultranza del servicio público, y los privados, creo, y te demuestra que no funciona. Es un servicio público, ¿no? Otra cosa es... Privatizado. 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 Yo hablo de todo gestión y todo público. Y funcionaría mejor que... Porque si hay negocio para el presidente, hay que hacer negocio para el ayuntamiento. Y podrían invertir en más cosas ese beneficio que voy a tener el ayuntamiento. Y acabo. Creerme, yo lo que he estado paseando... Por Marqués a Pilares, voy por ustedes... Otra vez está aquel... Estarás contento porque lo van a tapear. Lo he leído, por lo menos. No, vale. De que lo van a tapear, no da la gracia. Pero es que las tres o cuatro, esos de las urnas que había, llenas de papeles y de bolsas con cartón. Pero que las he visto por la noche hoy y las he visto a las días de la mañana del día siguiente. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que sí. Me imagino que cuando se hace un convenio con una empresa privada, la fiscalización pertenecerá a un talento. No tiene que controlar, no se cumpla, ¿no? Bueno, pues... ¿Quién manda? ¿O cómo no te mató de mañana, no? No sé si es eso, ¿no? Bienvenido. Yo creo que también, Miguel Ángel, que estamos ya en un tiempo preelectoral en el que hay que empezar a tocar y a ir poniendo banderitas en todos los sitios para irlo arreglando, ¿no? Es una práctica de... No más limpio, el que más limpia, sino el que menos ensucia. Ese es un defecto que tenemos todos, por desgracia. Pero bueno, hablando del tema que nos ocupa, yo creo que el cambio este de vehículo deberá estar recogido en el pliego. Le habrá correspondido. A lo mejor lo han adelantado un poco de tiempo por el tema de la campaña electoral. Pero bueno, no olvidemos que el día que termine el servicio público, los vehículos quedan en el servicio municipal. O sea, tanto si sigue la misma empresa, si viene otra nueva empresa, o si la gestión pasa a ser municipal. Los equipos que se van, se prorratean en una serie de años, se amortizan en una serie de años, se van cumpliendo según el pliego las compras o las adquisiciones o las renovaciones de los vehículos. Y los trabajadores también se subrogan. De lo que decían antes del Guadianilla, el Guadianilla es competencia de confederación. No así las márgenes del río o la isla. La limpieza esa, como es zona verde, esa sí creo que corresponde al ayuntamiento. Por distinguir. Creo que el servicio hay que mejorarlo, porque estoy de acuerdo en que Mérida está sucia. Está sucia por algunos problemas de recogida y sobre todo por un tema de limpieza, de limpieza de calles, de baldeos, que quizás pudiera achacarse a eso que has comentado antes, Fran, de la revisión que se hizo del servicio y la rebajada de, a lo mejor, de los dos o tres millones. Eso antes, si se limpiaban todos los días en calle céntrica, una vez a la semana en algunas barriadas o en el centro de barriadas, o una vez cada 15 días, lo alargaron en el tiempo y a lo mejor en el centro ya se hace día sí, día no, o un día a la semana. Eso se nota. El hecho de que haya reducido la limpieza se nota. Está muy claro. El ayuntamiento luchó en su momento por rebajar esos tres millones de euros y esos tres millones de euros la empresa no los va a regalar. Tiene que ser en base a una reducción del servicio. En tercio del contrato. En tercio del contrato, que ya está bien. El servicio hay que mejorarlo. Y lo que sí es importante es que tanto el delegado de limpieza como los técnicos que estén encargados de ese área revisen de una forma fehaciente y bien y continua el cumplimiento del contrato. ¿Es convenio? En cuanto al número de personas que estén trabajando, en cuanto al número de renovaciones o de limpieza que tengan que hacer de las calles, de los servicios urbanos, de los servicios municipales, o en cuanto a la recogida. Hay luego un tema aparte que, aunque me tocaría hablarlo y comentarlo cuando hablemos de lo del vivero, hay una serie de servicios que se prestan allí en el vivero de basura, pero creo que se hace, no sé si una vez a la semana, una vez cada 15 días. Eso no es lógico. Lógico es, puesto que es un suelo, aunque sea urbano, no consolidado y se está cobrando el impuesto de bienes inmuebles a todos los vecinos, hay que darle el servicio de limpieza. Y se me quejaban el otro día algunos vecinos de allí de que el problema de la limpieza y de la recogida de artículos de poda estaba muy dejado de la mano de Dios en el vivero. Lo mismo que otras veces ha pasado en Proserpina, pero en Proserpina, cuando llega la época esta de talar, de limpieza, de desbroce de árboles o la recogida de los residuos que puedan tener de las podas, según me decían, en Proserpina ponen unos contenedores para que los propios vecinos o los que hagan el servicio de poda los arrojen a los contenedores que luego los recoge el servicio de limpieza. Allí, por lo visto, brilla por su ausencia o va cada tanto tiempo que no da tiempo a que se puedan llenar los contenedores. Y he puesto una fotografía, me han enseñado una fotografía en la que los restos de poda llenan no un contenedor, sino tres o cuatro perfectamente podrían llenarlo. Esos servicios hay que prestarlos y hay que darlos. Yo no sé si corresponderá o con la revisión del servicio lo han reducido de la forma que sea a los ciudadanos hay que darle una ciudad limpia y yo creo que en ese sentido bienvenido sean estos vehículos nuevos y todos los que tengan que renovarse según el propio pliego de condiciones. El incidismo que estábamos hablando, es decir, yo mismo este fin de semana por lo anterior se han pegado dos mecedoras mecedoras de la... Sí, pero eso es aparte. No, pero es que la gente la produjo un incidismo pero no saquen las mecedoras el viernes por la noche y se pegan hasta el lunes a las doce de la mañana. No, es que no deben sacarlas. ¿Ya? Hay que avisar para una serie de... Cuando no es basura propiamente dicha en bolsa sino que son algunas cosas así que van a tirar orgánicos. Y te dicen en la noche que hablo del incidismo de la gente que se ha pegado el filo delantero y un colchón y colchones por el filo delantero y por ahí hay mucha gente que pasea porque viene de haber cinco romanos por la parte de atrás y la remagen y entonces hay que hablar de todo lo que decía de ese incidismo y esa forma de... La parte de ponerlo en positivo es la campaña de concienciación diciendo hay un punto limpio hay un teléfono de contacto donde se puede llamar para que al final... Bueno, yo creo que todo el mundo conoce el teléfono del ayuntamiento para que al final puedas llamar y que te vienen a recoger las cosas a este comentario o te dicen póngalo usted al día que la recogemos por la noche exacto o hay un vehículo especial que recoge esas cosas y si se entran en un programa según la programación que tengan ellos de recogida en diferentes sitios y los pueden recoger ahí quizá el fallo sea el bajar a algunos enseres que no se deben Hablo por eso de un civismo que te había dicho la gente que hombre que miremos por un tipo de cuestiones que es muy importante hombre Sería bueno aunque evidentemente la educación viene desde abajo pero si al final no se mama en el hogar o en las casas es difícil que repercuta en el futuro de los niños más pequeños pero que sería bueno también que el ayuntamiento hiciese campañas de concienciación sobre la limpieza además en una ciudad que depende tanto del turismo y que debe dar una buena imagen de la misma una eso de policía de la Lucía Verde que paseaban por la eso sería bueno estaba hablando del empleo recuperar esa figura los antiguos guardados de la EPSA que se hacían se ponían de guardias en los de guardas en los parques y en las zonas verdes efectivamente esos que siempre iban al final en las procesiones del Virgen Santo con su sombrero peculiar pero vamos siempre un poco como yo digo a la parte represiva en cambio ¿por qué no hacemos una parte que sea más educativa más pedagógica? creo que al final y forma parte de todo todos al final todos hemos tirado seguramente algún papel pero yo que me digo también una parte a la docencia le digo muchas veces a los padres digo fijaos que yo también he sido padre o soy padre y al final digo mira los profesores se dedican durante a lo mejor cinco horas al día es decir no rojes las cosas al suelo pon cada uno en su contenedor y después un padre coge y tira un papel delante de sus hijos por la ventanilla de un coche eso que ha construido un profesor en cinco horas en cinco segundos lo hemos destruido entonces yo a mis hijas las he educado al revés o sea cuando yo he visto una lata en el suelo he dicho mira hay que ver la lata como está pero si está una lata que ves que es reciente y demás cógelo lo más forma aséptica posible y échala al contenedor ese ejemplo porque esa lata hemos pasado allí 100 personas son 100 latas las que estamos parece que hay 100 latas realmente que trabajo cuesta echarla mis hijas se han quedado con eso y ahora son las que le dicen a sus amigas la lata a su sitio o sea esto forma parte también de un poco de uno más uno más uno cierto hace un programa un tema así parecido también de limpieza hablamos aquí salió en la noticia un ciclo de Lorca un colegio profesor vamos a decirle al ayuntamiento que ponga los cericeros en las puertas de los institutos y si vamos a hacer la prueba vamos a ir desde el colegio hasta el ayuntamiento andando con unos guantes recogiendo las colillas que nos encontramos hicieron ese ejercicio de pedagogía y no sé cuántas miles y llegaron al ayuntamiento una bolsa esto lo hemos encontrado desde la calle y tal que está nuestro colegio está aquí hay que evitar esto bueno pues esa concienciación se consiguió de que en ese tipo de jornadas pedagógicas de explicación de implantación de unos ceniceros o incluso por barrio como te dice y es verdad y es que así tiene tu razón pero claro es muy complicado porque es un malo de los perritos que igual es todo es un poco de todo diciéndolo aquí periódicamente por una parte hay que dotar de los medios suficientes para que efectivamente el servicio sea bueno pero por otra parte hay que insistir en la educación en grandes ciudades del mundo como Nueva York en Nueva York no se recoge a diario la basura se recoge una vez a la semana los propios edificios tienen unos almacenes donde se deposita la basura y el camión llega una vez a la semana a retirar la basura ¿sabes? y hay que decir es que no puedes no puedes tener chicle que te meten en la cárcel sí, sí, sí ahora vete a la calle Santuralia o vete a la plaza de España y ponte a mirar las baldosas o en cualquiera de las calles de estas semipeatonales que tenemos te pones a mirar las baldosas te pones a mirar el suelo y cada vez que veas una manchita negra no es grasa es un chicle ciertamente hay miles de retirarlos pese a que por ejemplo en este caso FCC si tiene en Mérida una máquina para arrancar los chicles y tal pero que esta es la velocidad a la que se produce que es imposible arrancarlos todos bueno vamos a hablar de otra cuestión nos vamos a la urbanización del vivero porque a lo largo de la picota del jueves pasado hay una serie de detalles que se dieron acerca de esta urbanización que ya lo hemos dado por sentado y conocido tanto en este programa como en nuestro servicio informativo en el Flash Noticias y la que fue durante varias décadas presidenta de esta asociación de la urbanización el vivero Ana Fernández nos ha llamado para rebatir entre otras cosas por ejemplo que el vivero si cuenta con saneamiento y con suministro de agua potable y suministro eléctrico que se hizo a lo largo de los años 90 a través de varios proyectos vamos a escucharla el anteproyecto lo realiza en el periodo de Antonio Vélez se hace un anteproyecto se retiran las sanciones y empezamos nosotros nos constituimos como asociación de vecinos a continuación vamos con la electrificación se solicita permiso de obra lo acceden división en pagos fraccionados acceden entonces nosotros comenzamos con la electrificación se solicita de la Junta de Extremadura una subvención que en el plan en el planner donde nos da una subvención de 14 millones y algo nos ponemos en contacto con la compañía suministradora y ella nos da el transformador y nos hace el proyecto de electrificación Antonio Vélez una vez que están instalados y todo en condiciones solicita de la compañía suministradora que nos den un permiso de forma colectiva porque por lo que sin estar urbanizado el terreno nosotros disfrutamos de la luz el saneamiento pues hace un proyecto en el año 1994 hecho por Rafael Mesa y Jesús Bergel que costó dos millones y algo de pesetas al principio el colector iba a venir por Albarrega de hecho que tenemos los permisos de confederación teníamos hecho ya el poblado y vamos a conectar por ahí incluso se compró material y parte de los tubos también se pusieron pero como los vecinos por donde pasaba el colector pedían mucho dinero a nosotros era imposible pero yo sí que tenía que guardar mi manga que la diputación había aprobado una subvención en el año 93 para la barriada el vivero para la red de saneamiento y abastecimiento y nunca llegué a hacer uso de ella hasta que no me viene a puro una vez que ya veía que no tenía salida a la urbanización pues entonces tuve contacto con el ayuntamiento y actualmente era por aquel entonces el gobierno el partido popular como ellos no lo tenían contemplado en sus presupuestos no querían acceder y nosotros de forma voluntaria dijimos pues la parte que corresponde al ayuntamiento que era el 20% el 60% al gobierno central y el 20% a la diputación pues nosotros hicimos nos hicimos cargo de pagar ese 20% más las bombas de impulsión de aguas residuales y todo lo que con ello conllevaba entonces el ayuntamiento lo admitió nos dio permiso y ellos adjudicaron las obras que las hizo Construcciones Manzano una vez terminado el señor alcalde pues como había bombas de impulsiones y era una obra realizada por el ayuntamiento él es el que hace el permiso de obra y durante ese tiempo quien estaba de delegado era el señor Pérez Garrido parece que se ha perdido la memoria entonces bueno pues dieron el permiso de obra nos conectamos y el sanimiento sale desde el camping está en la bomba está en la casera de bombeo hasta las lomas que es donde el emisor recibe el agua aguas fecales aquí hay sobre todo una alusión directa a ti Pepe no, si tiene toda la razón en cuanto a lo que dije la semana pasada yo iba a empezar así y la intervención mía pero al ver que lo tenías puesto como un punto de la charla del comentario de hoy no he querido hacerlo antes de tiempo y me da culpa porque tan convencido estaba de que no tenía sanamiento agua y luz ya dijimos la semana pasada que tenía que se habían hecho con base a varios algunos proyectos bien financiado o ayudado en la financiación por diputación sin poner trabas por parte del ayuntamiento y así gracias a eso se pudo llevar la electricidad y se pudo llevar el agua son servicios esenciales para poder vivir en la zona en la que están en cuanto a eso no hay ninguna duda el sanamiento está y yo no lo recordaba de verdad un lasus completo así que en tono mi mea culpa y con respecto a las me imagino que a las restantes cosas que hablamos que era un suelo urbano no consolidado en la que lo lógico es que se hubiera hecho la urbanización antes de hacer las edificaciones eso es culpa de quien distribuyó aquello y quien lo dejó que fuera creciendo como ha crecido hay cosas que también habría que decir aquí porque me he estado informando hay algunos amigos que me han estado dando documentación y hay una cierta corrección que me han hecho con respecto a lo que comentó Julio César la semana pasada de que había un IBI un poco minorado sí minorado beneficiado bonificado dígase como se diga que yo sepa nada más que hay IBI de urbana y IBI de rústica y a mí me han enseñado recibos de IBI urbana poniéndole la misma cuantía el 0,70% que nos pone a los que vivimos aquí en el centro de la ciudad exactamente igual yo tengo un recibo cargado en un banco mil euros de contribución o sea que exactamente mil y pico de un recibo del IBI estaba en 900 y en base a eso es a lo que me decía este vecino y tiene toda la razón de que debían tener ciertos determinados servicios el servicio de basura al que hemos hecho mención anteriormente creo que debían hacerlo con más con una más rápido no dilatarlo tanto en el tiempo para que no se agolpen allí las bolsas de basura y demás tienen sanamiento tienen agua y luz tienen servicio de correo y tienen servicio de basura esos servicios y que nos colocaron un buzón en la entrada de la urbanización de todas formas con respecto al problema que tiene el vivero yo creo que lo que hace falta es sentarse lo que dijimos hablarlo sentarse la comunidad del vivero con el ayuntamiento para ver los servicios que necesitan cómo se le pueden prestar cómo no se pueden prestar y a ver si de una vez todos se ponen de acuerdo hacen ellos las aportaciones económicas que tengan que hacer ya que tienen un proyecto de la urbanización me parece que Rafael Mesa y Jesús Martínez que hicieron el proyecto ya que tienen ese proyecto pónganlo en marcha y de alguna manera dialoguen y consensúen con el ayuntamiento el problema que puede ser las cesiones que creo que compraron una parcela no sé si de 10 o de 20.000 metros cuadrados para ponerla a disposición del ayuntamiento para luego que fuera un solo dotacional o fuera un parque o lo que fuese el problema que ellos achacan en este sentido es que dicen que cuando hicieron el primer proyecto tenían que hacer un 3% de las cesiones que ya estaba hecho el proyecto conforme a ese 3% y en ese momento cambió la ley y se le exigía el 10% y eso es como está recogido en el plan general de ordenación urbana que al fin y al cabo es el que tiene que mover o sea en el que se tienen que basar los acuerdos en los que se lleguen pero insisto yo creo que con un diálogo pueden llegar a acuerdos bueno llegaron a tener hasta 2 millones según mis noticias cerca de 2 millones 1.400 1.000.000 se le exigía 2 millones de aval y consiguieron 1.400.000 euros que otro problema que tienen entre ellos es que se pongan de acuerdo entre ellos porque no todos los vecinos pueden o llegan a poder aportar las cantidades que necesiten para conseguir la urbanización que es a lo que se debe tender porque lo que es un poco tercer mundista es tener un barrio allí en el que cuando llegue el invierno y se pone a llover pues aquello es un barrizal me consta según me decía este amigo que me informaba que además tienen que hacer una pequeña canalización de un arrochuelo que pasa por allí por el centro hay que meter una serie de cajones de hormigón para que si llega una avenida importante imaginaros la que tuvimos en el 97 aquí en Mérida con el Albarregas cuando llegó a la avenida gorda y las inundaciones que hubo en aquel entonces que a lo mejor no llega no lo conocemos nosotros pero puede llegar a venir una avenida gorda todo esto es consensuarlo hablarlo y de alguna manera irlos poniendo de telefonía y eso allí no sé pero no no hay no hay no hay no hay que hay que sentarse y solucionar una vez por todas ahora insisto pero ellos lo que quieren que se paga porque yo entendí que el desanamiento yo pensaba que no estaba hecho de verdad y que le vamos a hacer que el problema es ese ellos lo que dicen que si pagan IBI pues que los servicios corresponden de ese IBI de todas formas las cosas se consiguen luchando y dando la lata y pidiendo y reuniéndose y ya muchas varias legislaturas y varias elecciones municipales que aparece el problema del primero cinco meses antes de las elecciones es decir que efectivamente hay que reunirse hay que hablar entre ellos por ese acuerdo entre los vecinos hablar con el ayuntamiento ya está y automáticamente que 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 hay que ir hacer 50 reuniones 50 reuniones lo que no puede estar siempre así y estamos a lo que no es normal si pagan esos IBI que no tengan los servicios otra cosa ya que venga la cosa de historia de mucha historia claro porque se permitió aquello o como se permitió pero hay que hacer eso ya no tiene solución ya no pero la solución actual hay que buscarla pero no mira hay una cosa buena no pueden seguir así cuando se hizo la revisión cuando se hizo el plan general del 2001 una cosa buena es que por lo menos se recogió el estatus de que ya era suelo urbano no consolidado pero al fin y al cabo era suelo urbano por lo menos se le hizo ese favor en aquel entonces otra cosa es que se podía haber dejado eso en el limbo como suelo no urbanizable y todavía estaríamos pendientes y una cosa que iba a decir antes cuidadito también dentro de lo que se pueda exigir al ayuntamiento hasta que límite porque lo que marquen las leyes no se lo puede saltar ningún concejal claro si hay que ceder cinco de lo que sea si un concejal dice bueno te lo perdono que sepa que después le pueden acusar de haber no es dinero del concejal no es cesiones para el concejal es cesiones para la comodidad para el ayuntamiento hay que estudiarlo muy bien muy detenidamente pero lo importante es estudiarlo y llegar a acuerdos no he querido yo decir ese nombre pero por ahí van los tiros bueno hablamos ahora de otra cuestión porque el reto demográfico es una realidad pese a que algunos organismos no lo vean así lo decimos por el informe que la semana pasada presentó el Consejo Económico y Social de Extremadura en el que decía que bueno no hay que preocuparse tanto por esa disminución de la población cuando sin embargo desde el Instituto Nacional de Estadística pues tenemos una frontera a muy pocos años en el que dice que Extremadura bajará del millón de habitantes en este sentido el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha defendido este miércoles que el reto demográfico no puede ser un asunto partidario sino que debe afrontarse de manera conjunta desde todos los poderes públicos y desde el conjunto de la ciudadanía el presidente de esta reunión abogado por el mantenimiento de los servicios públicos en las zonas rurales para fijar la población al territorio Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en la inauguración del primer foro del reto demográfico en Extremadura que se celebra en la localidad cacereña de Camino Morisco y al que también han asistido la presidenta de la asamblea de Extremadura Blanca Martín los presidentes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo respectivamente y la consejera de Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio Begoña García Bernal entre otras autoridades durante este acto Fernández Vara ha destacado que para abordar el problema demográfico hay que seguir trabajando desde las distintas administraciones por la dotación y el mantenimiento de los servicios públicos en las zonas rurales lo que se traduce en una buena educación una buena sanidad para nuestros hijos Miguel Ángel cuando dice tú que viajas tanto y conoces muchas zonas rurales de Extremadura para mí como todo es política es decir yo entiendo como un presidente de un gobierno autónomo puede decir que el problema demográfico no puede ser un asunto partidario artimista de fiel yo que no lo entiendo dice sanidad y educación pues es que de Extremadura que nos estamos quedando vacío pero vacío en todos los sentidos es decir ¿por qué es el tema? porque haya más el tema de educación que se define que haya más colegios más institutos donde no hay para que no tengan que guiar los niños el tema de sanidad que haya centros de lo que es de médicos médicos si la gente se está yendo porque esto no se puede vivir que no lo utiliza si no se da cuenta ¿cuántos jóvenes se van diariamente de esta modula? o semanalmente ¿cuántos? si están en un millón y sesenta mil habitantes ya ¿cómo no va a ser un problema partidario? un problema de los partidos políticos que están en las instituciones y la solución hay que buscarla desde abajo claro sin lugar a dudas en el tema rural es una pena hay pueblos vamos sinceramente que dan hasta miedo pasar por algún pueblo porque está vacío completamente yo he viajado por toda esta madura hace muchísimos años y tenéis que verlo yo lo he dicho muchas veces aquí infraestructuras en el tema de hay que empezar a hablar de temas porque la que estamos viendo con lo del tren con el tema del AVE para todos metidos en un PAC que es toda la solución para eso ¿cuál es el problema? es decir se aseguran en un en un camino morisco lo han dicho los presidentes de las diputaciones y la consejera de medioambiente rural ahora que han dicho que han sacado en claro que lo que están que hay que explicar a la gente para decirle que esta madura se está dando vacía explicármelo no es que no es partidario pero desde el punto de vista otra cosa es que siempre cuando aparece un tema importante queremos buscar la situación es decir cuando nos interesa hablar de políticas hablamos cuando nos decimos no nos aprovechemos políticamente ese problema pues es que el problema político existe si para mí la política queda en el precio del pan en el precio del pan de la política para mí entonces a partir de ahí yo creo que lo que el presidente de la junta en este caso está queriendo decir que no carguemos las tintas sobre la junta de Extremadura que no le echen que no busquemos culpable un culpable pero espera un segundo el reto demográfico no es un problema de Extremadura solo es un problema de más países o sea España lo tiene en muchas zonas muy 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 y es un problema para mí internacional no no pero si es que es un problema eso lo hablo en ellos todo esta madura piénselo de otra manera o sea el reto demográfico ahora mismo el problema que tenemos visto de otra perspectiva es vamos a unas sociedades que cada vez están más tecnificadas vamos a unas revoluciones que se están produciendo y donde la gente prefiere vivir en ciudades en grandes ciudades a en pueblos pequeños porque en los pueblos pequeños no hay el número de servicios o en la calidad suficiente que demanda esa población con respecto a las grandes ciudades se focaliza todo en las grandes ciudades pero porque la misma población al final acaba viviendo en las grandes ciudades entonces donde van las ayudas donde van las subvenciones a las grandes ciudades donde hay más población pues mal hecho todo un tema partidario pero por una parte como retenemos cuál es el tema también una solución fácil no tiene porque si fuese una solución fácil seguramente alguna mente preclara ya se le había dado no una solución fácil y es una solución que él dice mira vamos a olvidarnos de partidos políticos de ideología vamos a decir que esto es un problema que nos afecta a todos que la gente al final con el tsunami que nos viene se está quedando ahora mismo fuera de los pueblos porque los pueblos no hay fibra óptica porque los pueblos no hay unos servicios adecuados y porque aunque la Junta de Extremadura haga una campaña y haga una inversión es decir quiero que el pequeño pueblo de Camino Morisco o Granja de Torre Hermosa en el sur tenga las mismas condiciones los ciudadanos de allí que Mérida o que Badajoz eso no va a ser posible porque siempre va a tener que echar mucho más en la parte esta de los pueblos ¿cuál es la otra parte que yo creo que nosotros podíamos también más votos bueno pero no solamente por eso no solamente por eso da igual que haya también más votos vota para gente más hoy en Mérida que le haga todo el mundo pero el presidente de la Junta es presidente de todos así tenía que ser bueno pues vamos a suponer que eso es así ¿cuál es la otra parte que yo he visto que a lo mejor en esta jornada no sé si se ha tratado o no porque no la he visto en profundidad pero es el empleo o sea ¿qué es lo que retiene al talento o qué es lo que retiene que tú decías se van los jóvenes ¿por qué se van los jóvenes? los tenemos muy bien formados se forman en una educación que cada vez se ha invertido más dinero en formación cada vez hay más dinero en sanidad y sin embargo la gente se sigue yendo ¿por qué? porque no hay empleo ¿y el empleo ¿quién lo generan? las empresas o sea ¿qué nos hacen falta? empresas eso es mi versión esta es mi versión también una de las partes de ¿por qué no sumamos a todo lo que puedan poner las administraciones algo también más desde el punto de vista empresarial vamos a fomentar el emprendimiento vamos a retener el talento en el territorio vamos a evitar que la gente y una cosa muy importante con todos los respetos a las grandes multinacionales el consumo local y es que cada vez que clicamos como yo digo en una aplicación y compramos algo por las grandes multinacionales que son máquinas al final estamos dejando de consumir dilo, dilo que Amazon está haciendo mucho daño Amazon y Alibaba como yo digo yo lo llamo Alibaba pero vamos al fin y al cabo todas estas grandes empresas que al final el internet nos está quitando un poco al comercio de barrio yo voy a comprar a la ferretería el de la ferretería va a comprar a la carnicería la carnicería a la panadería y la panadería al final viene a mi instituto o a mi colegio ese circuito económico se rompe claro ese círculo que en algunos pueblos sí está muy pues es verdad que está rompiendo y eso no está eso va a ser inevitable o sea eso yo creo que contra eso luchar cuesta mucho ¿cómo lo podemos hacer? igual que cuando lo hablábamos antes con educación y con conciencia consumo en lo local intento fijar la población en el territorio y cada vez que consumas lo local estoy creando trabajo en el municipio esa es nuestra aportación el instituto de estadística de Extremadura ha publicado unos datos realmente sorprendentes 548.500 extremeños nacidos en Extremadura están viviendo en otras comunidades autónomas actualmente nacidos en Extremadura si a esto le añadimos la descendencia imaginado la cantidad de personas pero que va más que ha perdido Extremadura de población que ha perdido Extremadura con la inmigración es decir estamos hablando de un tercio más de un tercio de la población Extremadura debería tener en torno al millón y medio de habitantes y un tercio medio millón está fuera viviendo fuera de Extremadura y eso por la escasez sobre todo de industrias por la escasez de puestos de trabajo que fije la población en las ciudades tenemos en Extremadura el medio rural y el medio rural cada día está más despoblado despoblado y entonces nos encontramos con que los servicios que se prestan en esos lugares no son servicios de primera ¿por qué? porque en Pobrecito aquí en Merida tenemos una piscina climatizada por ejemplo pero claro tú te vas a pueblos de alrededor no pueden no tienen habitante suficiente como para tener una piscina climatizada porque si cada población tuviera una piscina climatizada los costes serían insoportables para el municipio o para quien tuviera el mantenimiento de esa piscina hubo una época en la que no había polideportivos vamos a hacer polideportivos y se hicieron polideportivos en muchas ciudades pequeñas donde no era joven para jugar la pelota efectivamente sin embargo en otros sitios que si hacían falta por ejemplo yo recuerdo uno que construí en mi época en la zarza porque se llenaban de gente que iban allí pero claro tienen que ser unos polideportivos para unas determinadas densidades de población no pueden ser como aquí en Mérida ¿cuántos tenemos? ¿tres? ¿cuatro? ¿por qué? porque tenemos una población mayor pero tenemos unos servicios deficitarios en los pueblos y sin embargo tenemos unos impuestos muy altos quizás por tener esa despoblación que tenemos y por tener esos costes económicos que tiene la administración regional al tener tan diversificado el terreno con tan pocos habitantes hacen que los costes sean superiores y quizás el mecanismo de autodefensa que siempre pasa es subo los impuestos le pongo dos décimas al IRPF cobro más por esta tasa cobro más por este impuesto y tenemos impuestos superiores a otras regiones pues uno de los que teníamos era y que tenemos el de donaciones y sucesiones por ejemplo y no conseguimos quitarlo lo tienen en Andalucía a ver si ahora los nuevos el nuevo gobierno es capaz y consigue quitarlo por lo menos estaban en su programa ojalá que no tú que quieres que siga habiendo impuestos de sucesiones pero si ya lo ha pagado tu padre en vida si tú vas a heredar de tu padre no puedes Miguel Ángel ese es el problema como el problema falso tú estás pagando tú vivís de tu casa y cuando yo me muero en mi casa te la dejo a mi hijo y tiene que pagar mi hijo también y además con otra particularidad que encima se ponen a tasarlo y lo tasan al doble o al triple de su valor de mercado y le hacen pagar impuestos por esa cantidad bueno muchos se han arruinado hay muchos hay casos por ahí que cada vez que lo escuchas en televisión o en radio se te ponen los pelos de punta a lo que a lo que estábamos con fijar la población y la demografía otro fallo que hay la protección a las familias una de las fijaciones de población es que las familias antiguamente pues tienen tenían tres, cuatro hijos ahora es rara la familia que tiene más de uno o dos y es muy normal las familias que no tienen también ninguno con la que está cayendo eso también hace que no se fije población otro problema que teníamos antes los estudiantes cuando un joven se va a la universidad y eso que ya tenemos universidad es Cáceres y Bajos sobre todo lo de Mérida Placento o sea el Mendalejo y demás es mínimo es residual casi muchos de los que estudian en las universidades le gusta quedarse luego a trabajar en el sitio donde han estado estudiando yo recuerdo que había muchos en mi época que cuando se iban a estudiar aparejadores a Sevilla donde más aparejadores había eran Sevilla ahora hay una escuela de aparejadores en Cáceres ya no se fija como antes ya es distinto porque se ha diversificado mucho el mundo universitario con lo cual la gente ya se dispersa mucho más y los jóvenes cuando terminan sus carreras al ver que aquí no tienen un futuro se van donde hay más población que donde más demandan sus servicios la otra parte que tú estás diciendo y lo decía también el presidente de la junta es que tendremos que plantearnos en comunidades también como la nuestra es el hacer una operación casi de llamada para que venga una inmigración controlada porque precisamente cuando en épocas que hemos tenido necesidades de estas personas que son campañas agrícolas y demás no se encuentran a la gente para poder hacer las labores agrícolas esto no lo estamos encontrando todavía todavía existe este modelo quien coge la cereza quien coge al final esto sigue existiendo como decía él controlada con gente que venga realmente que legalizada que pague sus impuestos y que al final esté contribuyendo también a la seguridad social que es una cosa que nos afecta a todos pero también cuando hablamos del campo cuando iban a recoger aceitunas hacía falta mucha mano de obra cuando iban a recoger la viña mucha mano de obra cuando iban a segar hacía falta mucha mano de obra y hoy día llega una máquina pum 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 con dos tractores te cogen y te recaudan te hacen la cosecha la recolección y te lo llevan a los secaderos y con cuatro personas se hacen cientos de hectáreas que antes con 100 personas se hacían menos hectáreas pero en eso también estamos diciendo la tecnificación está ocurriendo estamos ahora mismo en un proceso de una cuarta revolución que se está produciendo industrial donde cada vez va a estar más tecnificado para que no falta gente que arregle esas máquinas que arregle se van a destruir seguramente algunos puestos de trabajo pero se van a crear otros esto daría casi para un programa monográfico sobre este tema ahora soluciones desde luego tiene que ser lo que decía el presenta según los expertos y analistas que solamente puede trabajar el 50% de la población activa y el otro 50% no pueda trabajar porque no hay del grado de tecnificación que va a llegar a los empleos lo está diciendo Pepe hay que ver menos niños y cada vez somos más o sea al final nuestra esperanza de vida va creciendo con lo cual tenemos también más población envejecida y esa población necesita también una serie de recursos de dependencia de recursos sanitarios que están tirando también de la economía eso también es otra fuente de empleo que la gente tenía que planteárselo pues mira ya tenemos la solución vamos a hacer que los ordenadores paguen seguridad social a la jubilación y eso sin hablar de la robotización que ya que por ahí va por ahí va por ahí va si vamos a echarnos gasolina no lo echamos nosotros si ya en las gasolinas ya no hay ni empleados ya todo es autoservicio vas a grandes superficies y ya te pasas tú por las cajas y vas pasando tú los códigos por el escáner te pagas con la tarjeta si estamos en algunas ciudades ya hay supermercados que no hay no hay cajeros claro el principal factor de fijación de la población yo siempre digo que la participación ciudadana es lo más importante y hay que este tipo de reuniones la cuestión de los políticos hay que hablar de lo divino y lo humano yo no lo veo pero es que están preocupados imagínate el alcalde camino borisco que quiere que le aportemos soluciones también porque tiene un problema en su pueblo gordo no, el alcalde no quiere que le den asuncio y se la lleves ya y se la hagas no que vayas allí a hablar de ¿qué te pasa? ¿y ahora qué hacemos? algo estará haciendo la varita mágica en este caso no funciona cuéntame tus penas bueno, vamos a ver qué hacemos ahora con las elecciones vamos a hablar de este tema la opción de adelantar las elecciones generales al 28 de abril como se baraja en el entorno más próximo del presidente suscita dudas y división tanto en el seno del propio ejecutivo como en el PSOE de hecho hay miembros del gobierno y del partido que apuestan más por convocar a la vuelta del verano Sánchez ya ha decidido qué va a hacer se supone que mañana tendremos noticia una vez que se ha tumbado su proyecto de presupuesto géneres del Estado algunas de las fuentes consultadas dicen o señalan que se comunicará al término de la reunión del Consejo de Ministros que se va a celebrar mañana viernes en el gabinete de ministros hay tantos defensores de llamar a las urnas cuanto antes como detractores de la opción de celebrar las generales antes de las municipales autonómicas y europeas del 26 de mayo y en pleno desarrollo además del juicio de los dirigentes del proceso la ventaja que presenta convocar ya según coinciden en señalar algunas fuentes del gobierno y del PSOE tiene que ver con aprovechar la foto de las tres derechas el PP, Ciudadanos y Vox en la manifestación del pasado domingo en Colón que incomoda al partido naranja y que los socialistas perciben como un error en Ciudadanos que les pasa la factura porque les aleja del centro ese espacio que dejan libre para que el PSOE lo ocupe y como hemos dicho también en la editorial del comienzo por una parte la bajada previsible también que Podemos da en los sondeos en las encuestas le puede beneficiar al PSOE para rescatar foto perdón, voto de la izquierda que se fue a ver, Pepe yo no sé yo no tengo la bolita de cristal ya todo esto es lo que yo decía antes y teniendo a Iván Redondo por medio lo mismo tema sorpresa bueno, aquí se baraja el 14 de abril domingo de Ramos que fue el globo sonda que lanzaron para ver por donde lanzaban por donde iban las cosas para ver si así de esa forma los independentistas se arrepentían y votaban o sea retiraban la enmienda a la totalidad de los presupuestos y había presupuesto no les salió yo no creo que el 14 de abril domingo de Ramos por cierto hecho que les ha beneficiado a ambas partes al PSOE porque los aleja de los independentistas y a los independentistas por no pactar con el gobierno a los dos bueno yo creo que le ha beneficiado a España por fin han hecho una cosa sensata mira menos mal es opinión mía tú creerás que no pero que le vamos a hacer no sé que opina ahora lo comentaré 28 de abril dicen que es la más probable tiene un inconveniente el inconveniente es la campaña en Semana Santa arranca en plena Semana Santa en plena Semana Santa el viernes de Dolores me parece que es el viernes mira buen día para empezar el viernes de Dolores es tremendo es tremendo algún dolor que otro va a solicitar la campaña electoral a más de uno no creo que sea el 26 de mayo porque ya sería mucho cachondeo las mesas electorales con cinco urnas la fila de electores pum 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 y en Canarias hasta nueve vamos que tendríamos que ir con una mochila con los votos cargados para poder ejercitar el derecho al voto ya de por sí y el lío de colores de papeleta y el lío de colores ya de por sí el 26 de mayo tenemos tres la europea la bueno tres donde tenemos administraciones autonómicas autonomía europea y locales ya de por sí ya es un entretenimiento si encima añadimos la del color sepia de los senadores y la blanca de los diputados ya puede ser el acabose no va a haber colores como tú me has dicho y la otra posibilidad que no me extrañaría nada es alargarlo hasta octubre fíjate no me extrañaría nada yo no sé si echa cara o cruz a ver lo que sale pero quizás quizás me inclinaría por la de octubre va a aguantar pero también para qué lucurar tanto si nos quedan horas sí en 12-15 horas lo vamos a ver no lo sé o no bueno siempre tal y como tal y como han lanzado a todos los porque yo hoy jueves he estado escuchando en tres sitios distintos a ministros distintos y todos más o menos decían que mañana se sabría mañana se sabría es porque cuando el río suena agua lleva algo les tienen que haber dicho no de la fecha sino de que lo decidirían el viernes y yo creo que lo deben hacer público cuanto antes Miguel Ángel tú qué opinas a ver yo creerme desde hace tiempo y voy diciendo que esto es una locura y cuando lo vuelvo hace otra vez aunque al amigo Julio César se sienta ahí no le guste los españoles se equivocan al votar muchas veces ¿ya está? es decir aquí estamos en el siguiente tema me pregunta que ayer en el parlamento toda la derecha fascista franquista y toda la gente esos epititos los pones tú eso es verdad anticatrales antiindependentistas los ojos ya llegan la derecha independentista a una fascista y los independentistas revolucionarios votan junto con el fascismo para joder un presupuesto social al español el más social en los últimos 25 años tela marinera como caza la perrina el presupuesto es más falso de los últimos 25 años falso para la derecha fascista y franquista y franquista y independiente antista y a partir de ahí y todo termina en la lista esto es una desvergüenza esto es una desvergüenza pero hay una cosa siempre nos dice Miguel Ángel nada más lo que tú dices de que los españoles se equivocan al votar ¿por qué? muy fácil ¿por qué no votan a vosotros? no, no, no porque votan al desvergüenza votan al golfo al corrupto al chorizo votan al asesino o Arnald estás equivocado Arnald ya no se presenta pero sigue siendo asesino a lo que voy son unos caraduras te escucharan José María y te presentaran una carrera me da igual es unos caraduras uno irresponsable no es normal dices tú no que no sea el 26 de mayo tantas elecciones claro que no pero que pase que pase este país por una decisión un mes antes ¿cuánto cuesta eso? ¿tos sabéis lo que cuesta? los días pagales a los presidentes de las mesas a los vocales a la policía a los partidos a los partidos la papeleta eso es una responsabilidad con la que está cayendo y nos estamos cabreando el partido popular el partido ciudadano y el otro nunca lo voy a nombrar porque no he hecho una nueva en mi vida al del diccionario ¿sabéis lo que cuesta ese aumento de sueldo que se ha propuesto del salario mínimo interprofesional? y estamos comparando con lo otro hoy la UCO ha dicho que Zaplana es un corrupto se ha llevado 10 millones de euros y es que no perdonan los tienen sacada de la cárcel pues se va a morir pues que le den en la cárcel ese es este país pero hombre eso no lo ha hecho un jueves es ese es este país ese es este país y me duele y me duele enormemente gente de boca no vale el informe que hacen de los separatistas que me da igual y me duele que nos vaciemos en discutir y en hablar y cabrearnos porque Cataluña la España unida la España unida claro porque me duele mucho me duele mucho que defienda la España de la unidad yo no de la unidad de España ha dicho ha terminado diciendo por el bien de España ¿te das cuenta que yo no más que he hablado de fecha? has dicho me alegro por el bien de España has dicho bueno pero venga a ver vamos a seguir a partir de ahí esa unidad de España para que te se den que estoy cabralísimo desde ayer eso es imposible cabralísimo desde ayer porque su forma de entrenamiento ¿no es normal? coincido por primera vez solamente llevo dos pero por primera vez en todo el tiempo que llevo junto en esto en una cosa que has dicho hay que reconocerle al actual presidente que está que en ocho meses ha hecho muchas más cosas sociales prosociales y por todos los ciudadanos que otros en siete años o sea eso es inevitable pero acaba gracias al torniquete de Unidos Podemos si Unidos Podemos no está nombre para nombrar a su esposa jefa de no sé qué de África vamos a nombrar las cosas en grande no estoy hablando de asesinatos como habla Miguel sin entrar sin entrar en los televisivos gracias a Dios al apoyo de Unidos Podemos que está claro 84 o sea en un parlamento formado con 84 guerreros porque esos son aguerridos personas allí que están intentando batallar con uñas y dientes todo lo que se ha sacado en ocho meses o sea que en ocho meses se han sacado su vida de las pensiones no han sacado nada se ha sacado vamos a hacer un poco justo también es decir mira el incremento de los salarios de la función pública tenemos más becas y mejores becas que antes había porque antes el sistema de becas era tremendamente malo y después que las personas al final también desempleadas mayores de 52 años entre otras tengan una posibilidad de tener un desempleo digno o sea y eso lo han hecho en ocho meses aprobando cuántas leyes en el ni una por lo que se puede por decreto ley es que no se puede tú lo sabes que no se puede hacer hay que hacerlo por decreto ley y aumentando déficit incumpliendo no, no, no los datos están ahí se han incumpliendo y ahora la segunda la acción vamos a poner los datos estamos manteniendo el déficit a nivel europeo por favor venga estamos manteniendo el déficit se está manteniendo el déficit otra cosa es que los objetivos que nos tiene marca Europa puede ser que de que a final de año la cosa no va se pueda torcer pero de momento se está manteniendo el déficit o sea que se está haciendo con los recursos que había y se puede seguir con el presupuesto que tenemos actualmente sin haber contado con los de porque había una cosa también que vosotros nos habéis mandado al final y en eso coincido con Miguel Ángel o sea aquí la derecha se ha unido porque está claro que quiere sacar rédito electoral muy rápido y esa unión al final le va a pasar factura sobre todo a Ciudadanos porque el Partido Popular y el otro que dice el Ultra algunos que se han descubierto las caras y yo creo que estaban dentro de la misma línea pero a Ciudadanos le va a costar porque cuando las elecciones pasen va a tener que gobernar con el Partido Socialista en algunos sitios y llegar a acuerdos de gobierno y el Partido Socialista le va a decir mira tú me estás acusando durante un montón de tiempo de que ha sido esto, esto y esto con los anticapitalistas con los anticapitalistas con todo lo que da parte con los populistas con los independentistas con toda esta gente y al final se ha descubierto una cosa dice mira ahí está Pedro Sánchez que al final el tío ha dicho yo resistiré por cierto no sé si sabéis que va a sacar un libro va a sacar un libro el próximo martes diciendo eso ¿cómo se llama? Memoria de la Resistencia o algo así un libro que no ha escrito él no, no, no sí, sí, sí no, no lo llevaba escribiendo no, lo llevaba escribiendo igual que la tesis no, otra cosa es lo que se quiera decir pero Pedro yo lo conozco he coincidido con él en muy pocas cosas pero he estado un par de semanas trabajando con el conjunto y es un tío que cuando termina la jornada se va y empieza a escribir empieza a reflexionar o sea que no nos creamos esto que solamente veamos ahí la pantalla que es una persona que curra y es currante y ha demostrado una cosa que el que resiste gana que eso le ha costado que le ha costado demostrarlo dentro del partido que por lo menos pasará a ser diputado manual de resistencia manual de resistencia se llama entonces él lo tiene claro es decir esto sobre la fecha yo creo que ahora el haberse independizado de todo lo que son precisamente de haberse separado de todo este movimiento al final independentista y catalán que tanto al final nos ha estado boom 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 machacando le ha dado alas o sea Pedro Estara tiene que estar muy contento en ese sentido no ha aprobado los presupuestos pues salió ayer rebotado pero bien rebotado hombre porque cabrera lo hace porque está pensando en todos los españoles como yo digo pero al final está diciendo me tengo que alejar de los independentistas y lo ha conseguido o sea al final todos vamos a pensar que quien va a votar próximamente al partido socialista no está votando al independencia pero quien vota partido popular está votando a la ultraderecha pero ya verás no eso es distinto ya verás tú como al final si están en el gobierno a todos los del proceso ahora los indulta no tiene conciencia de haber cometido ningún delito esos políticos por pensar un tío que viola una mujer aunque piense que violar no es delito no compare no compare no compare el 6 que ese independentista o la autorización de un pueblo con un violador no compare por favor no entremos en este nuevo debate estamos con la fecha y con la fecha sinceramente la fecha le va a venir bien a Pedro ahora mismo a Pedro como tal yo creo que la fecha del 28 hacerlo ahora la más cercana creo que es más propicia para él en este momento en cambio todo lo que sea retrasarlo a quien le va a venir va a ser que también hay que contarlo lo estaban diciendo los analistas periodísticos ¿y por qué no la pone el 14 de abril? eso le va a venir bien más domingo de ramos domingo de ramos hay gente que se va de vacaciones pero el día de la república que buen día el día de la república que buen día y del titán en la zona no me mandaste tú un whatsapp con un nazareno yo es que no entiendo las dos fechas o el 28 no somos Nostradamus aquí ninguno no tenemos la bola de rappel como decía al final para decir ¿cuándo puede ser? el 28 es lo más probable eso los analistas lo que están diciendo es que puede ser es lo que Pedro quiere yo creo que va a intentar mañana en el consejo de gobierno a la gente que esté un poco en desacuerdo con eso convencerlo y está claro que los varones correspondientes de cada una de las comunidades autónomas le están diciendo no no déjalo para después no vaya a ser que esto nos afecte y nos vas a poner en primera línea de fuego entonces ahí está a los varones también le conviene que sea el 28 de abril porque efectivamente cualquier cosa se aleja de la política territorial efectivamente y repercutirá directamente en las selecciones generales no tienen que asumir los varones territoriales por eso la responsabilidad de políticas algo de los varones varones y varonesas porque también hay mujeres que están gobernando la comunidad autónoma a los varones y a la varonesa del PSOE la pregunta es el catalán que esté sufriendo que sea pensionista y vaya a votar ¿a quién va a votar? el catalán estudiante que no tenga para pagarse las becas o para estudiar ¿a quién va a votar? el desahuciado catalán ¿a quién va a votar? a Pauldemont no, que no ¿a quién va a votar? preguntármelo bueno, no sé a mí no me preocupa sinceramente quién vote es que a mí no me pregunta Cataluña él no me preocupa Cataluña para nada a mí me preocupa lo que pasa aquí y lo que pasa aquí es que por ejemplo el sábado en noticias electorales se presentan las candidaturas de Podemos y de izquierda y unidad no tenemos noticias y noticias de Dios que es un libro ¿al final no os juntáis? estamos en el otro de izquierda y hasta de baúl estamos en un proceso asambleario interno que hoy se acaba creo que el voto online hoy y el domingo en la urna en las sedes en la cual las bases de izquierda y de la cura y el martes se conocerán los resultados y el martes se conocerán los resultados va a decidir si vamos o lo vamos con Podemos en esta urna tú particularmente ¿por qué abogas? yo abogo por una unidad popular abogo por una unidad de verdad de gente de izquierda de verdad que se crea lo que es el problema en verdad del extremeño en vez de lo que está pasando y que no solo con Podemos con Podemos con ECO con alguna marea con activistas pensionistas con con desahucios de todo la gente que está sufriendo es que meña que nos unamos y le digamos a los políticos que se vienen en el Parlamento estaveño a votar si se aplica o no se aplica el 155 en Cataluña ya está bien PSOE y PP votaste ya a favor ya está bien en vez de votar por ejemplo pues que se acaben los desahucios de una puñetera de esta Extremadura que siga habiendo desahucios que van a Dios que siga habiéndolos que se acabe eso porque a mí el problema de una parte de España que es Cataluña es un problema de los españoles que mi problema es que en España no haya desahucios público vale ese es uno pero los otros también mi problema es que en Extremadura el pensionista cobre un sueldo digno bueno y no cada 10 especialistas 7 los llegan a final de mes ese es mi problema migranje y en izquierda y en izquierda y en izquierda nosotros es decir nuestras gente estamos inmersos en ese proceso regional y vamos a ser lo más discreto posible y el domingo o lunes diremos que nuestro candidato pero ya lo tenéis elegido estamos en ello ya lo tenéis elegido no lo vais a dar para conocer el lunes pero ya lo tenéis elegido no tenemos visto sabemos queremos decir que lo van los 4 o 5 primeros y lo anunciase el lunes o martes vale una cosa para acabar preguntarle a Miguel Ángel y hacer un poco de Fran de Fran pero en ver a nivel nacional a nivel estatal tú crees que la izquierda puede unirse para que al final siga gobernando un partido que tiene aspiraciones de gobernabilidad pero con el apoyo vuestro si unidos podemos apoyar a Pedro Sánchez en el caso de que sea presidencial yo siempre he dicho que la izquierda la he contemplado siempre desde el PSOE para la izquierda porque el PSOE quiere recuperar centro y el centro me la está aflojada porque el PSOE para que yo se mire con nosotros vamos juntos tú prefieres que gobierne el partido de la otra derecha que va a ser el que va en algunos sitios a marcar la bisagra para decir mira yo no hago de Nostradamus pero viendo otros analistas puede ser que en las elecciones haya un empate entre las izquierdas y las derechas y al final tengamos que ir a desempate y quien puede desempatar es coalición canaria o puede desempatar o no porque hay un escenario que nadie contempla todavía es que efectivamente hay un empate técnico y sea ingobernable porque no haya apoyo suficiente ni el bloque derecha lo tengan ni el bloque de izquierda lo tengan recordar también puede pasar y tengamos que ir a nuevas elecciones antes de las últimas elecciones podemos que estamos todos todos izquierda unida le dijimos al PSOE vámonos y el seprio irse con ciudadanos entonces eso hay que recordarlo esa es tu versión no, eso fue eso fue lo que pasó y ahora porque lo primero que pediste y fueron sillones no podemos pidió sillones los diputados y alberto no no pero sánchez se fue con su amigo en libera y ahora en libera se lo pagaron porque vosotros dijiste que quería que gobernase la derecha no nos vamos señores no hay tiempo para más por cierto Miguel Ángel por cierto que vamos a tener dos semanas sin picota los jueves debido a que vamos a retransmitir el concurso de agrupaciones adulto del carnaval romano estaremos el próximo jueves en la segunda semifinal empieza el miércoles 20 a partir de las 9 menos cuarto de la noche en televisión extremeña tanto en TTT como por nuestras redes sociales le llevaremos en directo las actuaciones de los coros cuartetos chirigotas y comparsas que participan en este concurso y que hasta el domingo disputarán la semifinal y el jueves siguiente el jueves creo que es 28 jueves 28 tampoco tendremos porque es la final del concurso y también la retransmitiremos en directo así que dos semanitas para pensar reflexionar para las elecciones es decir que empieza el carnaval ahora y acaba el 27 de mayo más o menos o sea que el 7 de febrero o sea el 7 de marzo ya en Cuarema nos vemos aquí exacto ya nos veremos aquí gracias a Publio Gran gracias por estar aquí por compartir este tiempo de análisis gracias a Miguel Ángel Herrera gracias a vosotros hasta dentro de 3 semanas perfecto y lo mismo Pepe Pérez Garrido que disfrutéis mucho los carnavales ahora sí sin lugar a dudas yo ya estoy empezado a ustedes agradecerles como siempre su atención nosotros le instamos a una nueva edición de La Picota será mañana y viernes en torno a las 7 menos cuarto de la noche en directo a través de las TDT y redes sociales hasta entonces buenas noches que sean felices que sean felices Gracias por ver el video.